Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, domingo 21 de febrero. En 1936, el presidente Eleazar López Contrera presenta el programa de febrero, un conjunto de directrices, políticas y económicas que permitieron el cambio hacia la democracia. En 1957, nace la actriz hispano-venezolana Carlota Sosa. En 1959, la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, es designada como Monumento Histórico Nacional. El 21 de febrero, nacen los Grandes Ligas. En 1965, el Zoro, Estado Sucre, Oscar Azúcar. Y en 1983, en Caracas, Franklin Gutiérrez. El año pasado, en el 2020, la atleta venezolana Yulimar Rojas, en el Meeting de Madrid, bate el récord mundial de salto triple en pista cubierta, alcanzando los 15,43 metros. Nuestra Yulimar Rojas fue elegida atleta femenina del año 2020. A nivel mundial, es el Día Internacional del Guía Turístico, proclamado por la UNESCO el Día Internacional de la Lengua Materna, y el Día Internacional de Protección de los Osos. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.